Cambia de ideas con Nono Hola amigas y amigos, desde el Ministerio del Ambiente les mando mi abrazo de Nono. Si hoy les toca hacer el mercado, les traigo algunas ideas para que sus compras sean amigables con el ambiente. Las frutas y verduras son ricas y nutritivas. Muchos supermercados las seleccionan para presentarlas de manera atractiva en sus góndolas. Pero, ¿se dieron cuenta que algunas vienen forradas en plástico que no necesitan? Cambia de ideas y compra productos al natural. Esos forros y bandejas de plástico se convertirán en residuos que de no ser bien manejados terminarán en el ambiente y contaminarán el planeta. Recuerden que menos plástico es más vida. Comprar a granel también es una buena alternativa para reducir el consumo de plástico. Los empaques van directo al tacho. Por eso, es mejor llevar bolsas, envases o frascos reutilizables. Lo bueno es que serán libres de pedir una cantidad menor a la que traen los empaques sellados. Así, podrán tener mayor variedad de productos y en las cantidades justas para evitar desperdicios. ¡Ah! Y para organizar sus compras a granel, solo tienen que reutilizar. Reserven aquellos frascos de vidrio, de las mermeladas o de las salsas de tomate. Una buena lavadita y listos para usar. Sus menestras y fideos se verán muy lindos en los frascos. Además de alegrar su cocina, protegerán el ambiente. ¡Hasta la próxima, amigas y amigos! ¡Abrazo de Nono! ¡Cambia de Ideas con Nono! Tierra, solo hay una. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.